¿A ti ofrecieron vacunarte? Me ofrecieron de afuera, es cierto, porque como tengo amigos que son jefes de Estado en otros países y en empresas privadas. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No. No, por el momento no he tenido la oportunidad de salir y estoy tratando de ver cómo justamente supero ese problema, sobre todo ahora que tengo que viajar, es un dilema.